Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a esta resolución del sorteo donde habíamos hecho en otro video el título, era como regalo una parte de mi maquillaje. Bueno, a lo largo de las siguientes semanas van a haber videos donde que van a tener el título como depuración de maquillaje y fue todo eso lo que yo saqué para este sorteo. Bueno, ya cerré la opción de comentar, ya no hay más comentarios, ya tengo las ganadoras, pues ahora les voy a dejar con eso, pero antes quiero darles las gracias y decirles que me sorprendió muchísimo la participación de tanta gente, realmente algunas personas no vieron el video completo y no se dieron cuenta de las reglas como eran, que era un solo comentario, entonces comentaron muchas veces y bueno, ni modos, quedan por fuera de concurso, obviamente. Básicamente, yo pensé que se iban a inscribir por ahí 20 o 30 personas, les soy sincera, pero fueron como 100 personas o 200 personas, no sé exactamente, no me acuerdo de eso exactamente, pero realmente quedé sorprendida. Les voy a decir por qué. Yo sé que mucha gente de esa que viene a participar en el sorteo no son suscriptores del canal, pero muchas sí son suscriptoras y en los comentarios me dejan cosas con las que yo puedo entender perfectamente bien que ustedes sí se ven mis videos y saben cómo opera el canal y saben de qué hablo y esto y lo otro, pero yo vengo aplazando esto, yo vengo aplazando una estrategia que tengo para premiarlas a ustedes dos años, solo porque no comentan los videos, porque no son suficientes comentarios en los videos. Y quiero decirles esto, yo sé que no me lo entienden porque yo no he dicho cuál es la estrategia, tampoco la voy a decir hoy, pero mire, le invito, señora, señorita, niño, niña, no mentiras, les invito a comentar el canal. Entre más pase el tiempo y yo más me familiarice con sus nombres, de dónde son y todo eso me va a dar más confianza para poder hacer algunos sorteos, sorteos, algunas premiaciones para ustedes, por fuera de lo extraordinario. ¿Qué significa lo extraordinario? Cuando llegamos a esos topes de 30 mil, 50 mil, 10 mil, 20 mil seguidores, qué sé yo, si algún día llegamos a los 100 mil, ¿me entienden? Por fuera de eso yo quiero darles más regalos, pero si ustedes no comentan, yo me quedo pensando que realmente no les interesa el canal. Ay, bueno, y siempre comentan las mismas 20 personas, 30 personas, y son con las chicas que llevo muchos años ya como haciendo como una amistad, como por redes, que también me siguen en Facebook, en Instagram, qué sé yo, en otras, o sencillamente solamente por aquí, pero que se han dejado conocer a través de los comentarios. Y yo pienso que las demás personas que ven el canal, de pronto, no son personas que estén aquí permanentemente. Entonces, bueno, esto no es una obligación, el que ustedes comenten los videos, pero si los ven, déjenme conocerlas, déjenme ver algo de ustedes. No sé, si son unos labiales rojos y no les gusta el rojo, pues díganme, mis favoritos serían los morados, ojalá hicieras uno de morados, y ya, yo con eso por lo menos voy conociéndolas, y voy conociendo sus gustos, voy familiarizándome con el nombre y las fotos de su perfil. Ojalá no usen los perfiles de los esposos, los hijos, o perfiles sin apellido, porque realmente, pues, Diana's hay muchas, Carolina's hay muchas, Claudia's hay muchas, y a uno siempre le queda como, ¿quién será? ¿Quién será ella? ¿Quién será? Bueno, no importa. Pero, más allá, comenten porque este 2020 ya me di cuenta que mucha gente sí ve los videos y no sé por qué no quiere comentar, pero entonces voy a tratar de hacer sorteos basándonos en los comentarios. Grabé la resolución, grabé cuando estoy buscando las personas ganadoras, salieron 7 paquetes, y ya, y son bastantes. Entonces, bueno, pues nada, pídanle a Dios que las marcas manden mucho más para que yo pueda sortearles mucho más a ustedes. Cuídense mucho, nos estamos viendo, quédense pendientes del sorteo de los 50 mil seguidores porque vamos en 48 mil y no demora, y no demora, de verdad. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, gracias por la confianza, de verdad, por participar en el canal, por los comentarios, por el apoyo, por todo. Recuerden siempre dar un like, porque ese like para el posicionamiento del video en YouTube es muy importante. Así que regálenos un like a quienes estamos haciendo este trabajo, que no es un trabajo muy sencillo, no es como solo grabe y suba, no. Esto lleva todo un trabajo por detrás, después de la grabación. Y pues nada, besos y abrazos, que Dios les bendiga, y que las niñas que recibieron, van a recibir estos obsequios, por favor se comuniquen conmigo a este correo electrónico. Igual voy a dejar el correo electrónico en la caja de información. Cuídense, gracias, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!